La luz hierve debajo de mis párpados, de un ruiseñor absorto en la ceniza de sus negras entrañas musicales surge una tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. Todo es pesagio, la luz es médula de sombra, van a morir los insectos en las bujías del amanecer, así arden en mí los significados. Mi amigo Jesús Martínez Labrador, un escultor magnífico, vino a León a hacer una cabeza mía. Estaba naturalmente la gran pella de barro en la cual había que hacer el modelado y progresivamente de esa pella de barro empezó a surgir la apariencia de un rostro. Unos pasos escultóricos más allá que el rostro empezó a no ser un rostro cualquiera o de cualquiera, sino empezó a ser mi rostro. Empecé a parecer yo, yo me sentía en el barro y efectivamente llegó un momento en que el barro ya era yo mismo. ¿Y qué es lo que sentía sobre todo? Pues fue a partir del momento en que empezaron a aparecer los rasos que yo considero de carácter expresivo por parte del escultor, el barro empezó también a vivir, a vivir en el sentido de proporcionar los datos de mi envejecimiento. Y llegó un momento en que efectivamente yo estaba allí pero yo ya había envejecido en el barro. Yo no sé lo que sé hasta que no me lo dicen mis propias palabras. es algo incentivo, no está premeditado, hay que contar con la propia, como diría yo, vivacidad de las palabras. No las veo con absoluta claridad. El poema está necesitado de la lectura para llegar a ser verdaderamente algo significativamente vivo. Te beberé el cabello y cerraré los ojos. Tú seguirás manando tu cabello turbio de besos. quizá a este poema le conviene un comentario y es que es el más antiguo que conservo escrito. Debe estar fechado en 1947. cero y el río Berneja es el río divisorio de mi infancia y mi adolescencia. El Berneja está cargado por una parte de mis vivencias y pequeñas aventuras infantiles y por otra parte está cargado también de recuerdos terribles. Es mucho río. Yo vivía en la margen derecha del Berneja en la que entonces era carretera de Zamora en el número 4 y allí fue mi infancia desde los 3 hasta los 10 años. Periodo que coincide casi exactamente con la guerra civil y la posguerra. Yo tuve un observatorio privilegiado en el peor de los sentidos en cuanto a la observación de las formas de represión. yo veía pasar prácticamente todos los días por debajo de mis balcones de mi balcón porque era uno solo al que yo me asomaba cuerdas de prisioneros que hacían los llamados nacionales venían atados de tres en tres y normalmente los que pasaban por debajo de mi casa eran conducidos al penal de San Marcos nunca vi formaciones de presos que regresasen en sentido contrario era un chiquillo que realmente no me asomaba al balcón sino que incrustaba mi cabeza contra los barrotes verticales del balcón y estaban fríos y yo conservé la sensación de ese frío unida a la visión de las cuerdas de presos me parece que en un poema en el cual relato esto digo que aquel frío no cesará mi rostro ciertamente no ha cesado la belleza no proporciona dulces sueños cunde en el insomnio azul del hielo y en la materia del relámpago en cales vivas en láminas abrasadas gira sin descanso su perfección es el vértigo la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes viva en su luz mi pensamiento quiero morir en libertad yo hice mía la noción del frío como algo ante lo cual yo me sentía desvalido impotente el frío era inevitable y el frío posteriormente ha ido adquiriendo significaciones en mi escritura están ligadas a nociones de vaciamiento de progreso hacia la vejez de cercanía de la muerte cuando mi madre conmigo vino fugitiva de asturias tuvo el acierto de traer un único libro el de mi padre lo que tuvo esto de importante para mi futura condición de escritor es que yo descubrí simultáneamente la significación de las letras y un lenguaje que no era el lenguaje de la comunicación coloquial de cada día es completamente cierto que pensamiento poético en cierto modo es posterior a una representación intelectual es decir oral pero silenciosa en nuestra cabeza de la palabra es la que suscita el arranque poético y que lo normal por no decir lo necesario es que esta palabra venga conducida por una disposición rítmica que no es premeditada por el poeta pero que sucede una palabra puede ser fonéticamente atractiva o no eso es lo que está en los diccionarios de ahí que se puede hablar de la música de los diccionarios escuchaba a Billy Hall de ahí escuchaba a comprender no sabía lo que decían o lo sabía de una manera muy precaria pero sí me proporcionaban un modelo de composición que yo creí me pareció susceptible de ser trasladado al español con independencia del contenido temático todas todas absolutamente todas las piezas que yo conocí integrantes de la música de jazz eran simultáneamente un canto de protesta y de consolación eso era lo que yo necesitaba en los primeros años 60 luego yo traté de poner esto en mi lengua madre en fin así nació el libro llamado Bures castellano el óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición el olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido y no acepté otro valor que la imposibilidad como un barco calcificado en un país en el que se ha arrepiado el mar escuché la rendición de mis huesos depositándose en el descanso escuché la huida de los insectos y la retracción de la sombra al ingresar en lo que quedaba de mí escuché hasta que la verdad dejó de existir en el espacio y en mi espíritu y no pude resistir la perfección del silencio puedo hablar de de aquel grupo de la política necesariamente clandestina soy el único superviviente a Cirilo Benítez le tiró la policía del tren Jorge Pedrero y José Vegamerino se suicidaron Luis Hugo tuvo un extraño accidente de coche nunca estuvo claro qué es lo que pasó si fue realmente un accidente o fue otra cosa y el otro José Luis en la ICEA tuvieron que internarlo alguna vez he dicho que quizá como hombres de la resistencia valíamos poco pero que eso sí sufríamos mucho en cualquier caso no era completamente por casualidad porque se trataba de intelectuales los cuales yo era el más joven y el partido el partido era siempre el partido comunista tenía cierta desconfianza en los intelectuales conozco creo que suficientemente a mis coetáneos que son los de la llamada y al mismo tiempo desde mi punto de vista inexistente generación del 50 a los cuales uno por uno pues tengo respeto en su mayor parte los miembros canónicos de la llamada generación del 50 procedían de familias de acomodadas para arriba en general todos estos eran hombres de izquierdas entonces de ellos yo he pensado que se trataba de una actitud de fundamento y fuente ideológica la pobreza proporciona una actitud distinta nuestro pensamiento social no estaba fundamentado en ideología sino en nuestro propio sufrimiento en nuestra propia pobreza no es lo mismo no creo en las invocaciones pero las invocaciones creen en mí han venido otra vez como líquenes inevitables la fermentación del verano se introduce en mi corazón y mis manos se deslizan cansadas en la lentitud los poetas que de una manera explícita y con el mismo lenguaje convencional que utiliza el poder el poder económico por ejemplo o el poder informativo o el político los que han intentado hacer una poesía de acción una poesía crítica con la realidad social incluso con la ilusión que hay que agradecer y que hay que estimar que la tuvieran de que esa poesía podía servir para algo en algún sentido resulta que no no por una cosa muy sencilla en la que voy a insistir estaban y están utilizando el mismo convencional lenguaje que los poderes opresores el mismo la poesía no ha cambiado el mundo para nada así puede intensificar la conciencia pero directamente no cambia el mundo para nada pero para tener una actitud crítica y de en alguna medida modesta de lucha social esa poesía tiene que ser subversiva en la naturaleza de su lenguaje en la especie de su lenguaje no en los contenidos que están mucho mejor en el periódico de la mañana pensando en mis más de 12 años en los que no había escrito nada yo estaba en la política clandestina y eso llevaba consigo una como diría yo una ocupación de espacio mental hasta el punto de tan apenas que llegué a olvidar lo que había escrito pues ya estaba en mi vida no se manifestaba pero funcionaba en mí y efectivamente he pasado los años sin escribir y sin publicar y yo un día estaba paseando por el soto de álamos que había más allá de la piscina iba a practicar la soledad no sé cómo simplemente se me aparecieron esas palabras el óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición he cesado en la compasión porque la compasión me entregaba príncipes cuyas medallas se hundían en el corazón de mis hijas yo haré con los príncipes una destilación que será nociva para ellos pero excitante y dulce en la población como lo es el zumo reservado en vasijas muy oscuras no recurriré a la verdad porque la verdad ha dicho no y ha puesto ácidos en mi cuerpo que verdad existe en el vientre de las palomas la verdad está en la lengua o en el espacio de los espejos la verdad es lo que se responde ás preguntas de los príncipes cuál es entonces la respuesta a las preguntas de los alfareros ese es un cuadro de jorge pedrero del que yo en mi escritura llamo el vigilante de la nieve que fue uno de los últimos cuadros que pintó antes de suicidarse y por otra parte creo que es un cuadro reciamente hermoso 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 6 6 Este que estoy ojegando es un facimil del original de Dioscorides, médico griego sigo lo primero. Mi trabajo de libro de los venenos no se hizo a partir de éste, sino a partir de la versión española hecha por Andrés Laguna, médico importante, llegó a ser algo así como médico de cámara de Carlos I. Pero tanto me impresionó la calidad de la escritura de Laguna que yo pensé aquella ciencia ya no es ciencia. Si yo la adultero, incluso la falsifico, llevaríamos este libro al que debe ser su lugar natural, que es un libro de literatura. Luego me di cuenta de que lo estaba llevando más allá de la literatura. Quizá porque no sé hacer otra cosa, estaba haciendo poesía con los textos originales de Dioscorides, con las versiones y comentarios de Laguna y con los míos propios. Yo no sé qué decir de la poesía respecto de si es un veneno o un remedio. Una sustancia puede ser un veneno con determinada dosis, un remedio con otra dosis distinta. Normalmente el remedio está en las dosis más pequeñas. En la poesía hay algo de eso. Ciertamente la similitud con las drogas es fuerte. Hubo un tiempo en que mis únicas pasiones eran la pobreza y la lluvia. Ahora siento la pureza de los límites y mi pasión no existiría si supiese su nombre. El blanco que desde hace unos años reaparece con frecuencia en mi escritura es, como diría yo, algo así como una solidificación de la luz. algo que está ya en el terreno del vaciamiento. En el blanco no hay nada. El blanco es pensado en un estado de absoluta limpieza. Me remito otra vez a la cita del Zama Lima. Se dice, la luz es el primer animal visible de lo invisible. La luz lo que tiene es una relación de reposo, de pacificación de sí misma en el espacio impoluto de la nieve. No se trata de reflejos desde mi punto de vista. Se trata de una reunión en una inmovilidad blanca y a la vez por algo, no sé muy bien por qué, mejor dicho, no lo sé de ninguna manera. Impresionante también. Cuando se da esa plenitud inmóvil de la luz sobre la nieve, lo que sucede es que todo es visión. Todo está libre de sentido. Hay una línea en un poema mío que dice, que duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco abandonado por las palabras. Ya estamos en un espacio de desaparición. Así es la aparición de las heridas blancas. Estas heridas blancas son exactamente las no sangrientas, las que se producen por día de desaparición de los componentes. Los componentes de la juventud, de la energía, hay una línea lapidaria. Y dice simplemente, la vejez es blanca. Ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. Veo una luz debajo de la niebla, y la dulzura del error me hace cerrar los ojos. Es la ebredad de la melancolía, como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa, entre el perfume y la muerte. El amarillo empezó a aparecer en mi escritura, lo cual es una forma de decir que empezó a aparecer en mi conciencia. Acompañado de una noción en la cual era activa la enfermedad. En mi memoria están depositados los gritos de las mujeres a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, cuando iban a sacar a sus hombres de casa para matarlos, que los gritos de aquellas mujeres ahora son para mí amarillos. La verdad está en la lengua o en el espacio de los espejos. La contestación sería que no está ni en la lengua ni en el espacio de los espejos, que no está en ningún sitio. Dentro de mi normal agnosticismo, yo tengo la sensación de que el lenguaje poético es un lenguaje aprendido cuando el mundo era sagrado. Pájaros, ya no lo es, pero el lenguaje está aprendido en aquel entonces. Pájaros. Atarriesan lluvias y países en el error de los imanes y los vientos. Pájaros que volaban entre la ira y la luz. Vuelven incomprensibles bajo leyes de vértigo y olvido. Yo ciertamente repito muchas veces la palabra vi o la palabra veo. Quizá más en pretérito, vi, que en presente. Yo pienso que esto consiste en que mi memoria es predominantemente visual. Hay otra posibilidad que es el ver en el sentido visionario, es decir, atravesando la alucinación. Es ese, el objeto supuestamente visible para mí, es un decir. Creo que, claro, no puedo proporcionarlo con calidad de testimonio para el lector. Pertenece a la zona inexplicable de mi escritura. Ver lo que no se puede ver. En mi vejez ha ocurrido algo. He realizado un aprendizaje de esta vejez. Además, veo con el nacimiento de mi nieta, con la aparición de un ser humano que viene de la inexistencia. Cuando yo ya me estoy yendo otra vez a la inexistencia, me ha proporcionado no ya un consuelo, sino la sensación de vivir yo mismo en esa criatura. Y entonces mi arrugamiento ante la vejez se ha aliviado seriamente. Es decir, yo empiezo a aceptar la cercanía de la muerte y la propia muerte con bastante más serenidad que hace diez años o ocho años, por ejemplo. De acuerdo al frío del amanecer, los círculos de los insectos sobre las tazas inmóviles, la posibilidad de un abismo lleno de luz bajo las ventanas abiertas para la ventilación de la enfermedad, el olor triste de la sosa cáustica. La poesía es un material muy adecuado para el olvido. Lo estamos comprobando continuamente. Pero es posible que en términos muy minoritarios los poetas podamos dejar para unos pocos algo que tenga sentido. La poesía es un material muy adecuado. de química realiza una transustanciación. No es una salvación existencial lo que trae consigo, pero sí puede ser un elemento de transformación en un sentido que lleva consigo consuelo y gozo. Llueve en hebras doradas y envuelve en nuestros cuerpos los perfumes de marzo. Sucede como en tus ojos. Llueve a través de la luz. Sucede como en tus ojos. Hola. Hola. Encontré. Chau. No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.